Estas fiestas que se llevaron a cabo entre el 6 y el 16 de julio se caracterizaron por congregar a toda la población sonsoneña en torno a la fe y el amor hacia ella. Quiero rescatar tres aspectos importantes. El primero, la fe de este pueblo sonsoneño a la Virgen del Carmen, que en cada uno de los momentos conmemorativos hacia ella nos reuníamos en el Rosario, en la Eucaristía y en cada una de las procesiones que los gremios pues muy bellamente iban preparando. Lo segundo, todas las personas que congrega toda esta fiesta de la Virgen del Carmen, los gremios, los colaboradores del restaurante, del bazar, de cada uno de los aspectos que vamos viviendo durante esta fiesta, donde las personas muy gentilmente y generosamente pues se van vinculando. Y lo tercero, agradecerle a Dios y a la Virgen del Carmen porque de nuevo nos regalan en este 2017 esta oportunidad para vivir esta fiesta, para vivir el amor hacia ella y para expresar que nuestro corazón siempre vive en una gratitud hacia ella. En cuanto a los recursos que se obtuvieron durante estas festividades, estos serán destinados a los trabajos de mantenimiento que requieren en los diferentes espacios que se encuentran a cargo de esta comunidad religiosa. Hay unos mantenimientos previos en el templo que vamos a realizar, pero la obra fuerte la estamos realizando en el salón-restaurante que conocemos, Santa Teresa, que es donde debemos hacer una reestructuración en la parte eléctrica y una reestructuración en la parte física que tenemos porque ya por el paso de los tiempos pues se nos ha venido deteriorando. Entonces los recursos que se han recogido durante estas fiestas de la Virgen del Carmen pues se irán a destinar para allá. Es de anotar que en el transcurso de esta semana se estará llevando a cabo la novena en honor a la Virgen del Carmen en el corregimiento de los medios. Cabe resaltar allá que nos toca también hacer una reforma a una casa que pues debido a un volcamiento que presentó se debió derrumbar o derribar y pues todos los ingresos que recojamos de las fiestas de las veredas, pues de la fiesta de la Virgen del Carmen en las veredas pues se va a destinar para la reconstrucción de la casa en la Capilla de los Medios. El municipio de Sonsón continúa siendo un referente a nivel nacional en torno a la devoción hacia la Virgen del Carmen.